Rodrigo, primer goleador madridista en las dos últimas ligas. El brasileño abrió el marcador en la primera jornada del campeonato 23-24 contra el Athletic Club y ha repetido esta temporada en Son Moix. Rodrigo ha comenzado la temporada a un gran nivel. Tras participar en la conquista de la Supercopa de Europa, el brasileño marcó el gol del Real Madrid frente al Mallorca para inaugurar la cuenta del vigente campeón de liga. Se trata del segundo año seguido que anota el primer gol madridista en el campeonato. El 12 de agosto de 2023, los de Ancelotti iniciaron su camino hacia la conquista de la Liga 36 con un triunfo por 0-2 ante el Athletic Club. Rodrigo abrió el marcador con un potente disparo dentro del área antes de que Bellingham sellara los tres puntos en San Mames. Esta temporada, en Son Moix, el brasileño ha vuelto a ser el primero en ver puerta tras culminar una gran jugada de equipo con un golpeo de rosca ajustado al palo. El Madrid se adelantó en Mallorca con un buen gol de Rodrigo, pero los locales igualaron un partido en el que Soto Grado no pitó un penalti sobre Militao. El Real Madrid comenzó la defensa del título de liga con un empate contra el Mallorca en Son Moix. Avisó muy pronto el conjunto local, que tuvo dos ocasiones para adelantarse. Primero con un tiro desviado de Dani Rodríguez y, después, con un zurdazo de Samu Costa que puso a prueba los reflejos de Courtois. A partir de ahí, la iniciativa la llevó el Madrid, que no perdonó en su primera acción de peligro a los 13 minutos. Vinny Jr. combinó de tacón en el área con Rodrigo que, tras perfilarse delante de dos rivales, sacó una rosca perfecta con la derecha al palo izquierdo para hacer el 0-1. Cinco minutos después, el brasileño rozó el doblete pero Graif lo evitó con una buena parada. Los de Ancelotti imponían su ritmo con la mente puesta en ampliar la ventaja. Casi lo consiguió Rudiger con un potente envío desde lejos que salió fuera por poco. En el minuto 25, Mbappe mandó el balón al lateral de la red tras un pase en profundidad de Vinicius. El Mallorca replicó con energía, y antes de concluir la primera mitad, Courtois fue decisivo. Rechazó primero el disparo de Hazano y luego el de Muriquí, que había recogido el rebote a escasos metros de la portería. En el añadido del primer tiempo, un pisotón de Mafio o al gemelo de Vinny Jr., fue castigado con tarjeta amarilla por parte de Soto Grado. El conjunto balear empató con un cabezazo de Muriquí tras una jugada de córner en la reanudación de la segunda mitad. No tardó el Madrid en visitar de nuevo el área rival. Fue pasada la hora de juego cuando Mbappe pudo marcar el 1-2 con un disparo preciso que consiguió atajar con Fortuna Graif. Ambos volvieron a verse las caras en el minuto 70. El guardameta rechazó de nuevo un disparo del atacante francés con la zurda. La polémica llegó en la siguiente jugada. Rodrigo colgó el balón al área, Bellingham cabeceó en el segundo palo y Valgent agarró de la camiseta a Militao y lo desestabilizó a la hora de rematar en el área pequeña, pero ni Soto Grado ni el VAR señalaron penalti. Después de esta acción, Graif seguía siendo el mejor de su equipo, y en el minuto 81, repelió un fuerte golpeo de Modric cerca de la frontal. El partido estaba roto y eso lo aprovechó el Mallorca con transiciones rápidas. El encuentro acabó con el Real Madrid con uno menos por roja directa a Mendy. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.